Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La Torre Eiffel fue cerrada y sus visitantes desalojados debido a un escalador que trepó por la estructura del monumento más popular de la capital francesa. Las calles aledañas también fueron cerradas después de que un hombre fue visto escalando las alturas superiores del monumento en París. Esto lo aseguró la policía de la ciudad y el operador de la torre. Un rescatista con vestimenta naranja subió al edificio para ayudar al hombre que llevaba ropa negra. Hasta el momento no se sabe la identidad del escalador ni cuáles fueron sus intenciones ni razones. Los funcionarios no proporcionaron mayor información sobre el incidente y no se sabe cuándo reabrirá la torre. La primera ministra británica, Theresa May, prometió realizar una audaz oferta a fin de lograr que el Parlamento apruebe su propuesta de separarse de la Unión Europea. May describió que su propuesta incluirá nuevas medidas que, según ellas, ganaron más apoyo. Gran Bretaña debía salirse de la Unión Europea el 29 de marzo, pero el bloque postergó las fechas el 31 de octubre debido al estancamiento político en Gran Bretaña. La situación se agravó ante el colapso de un diálogo entre los partidos británicos y las presiones sobre May para que renunciara. Los ministros de May iniciarán un diálogo esta semana a fin de tratar de conseguir apoyo de otros partidos. Pero el líder laborista Jeremy Corbyn declaró que hasta donde sabe no hay nada que lo haga pensar que es realmente distinto a las ofertas pasadas. Bueno, en otros temas, Volodymyr Zelensky, comediante de 41 años, asumió la presidencia de Ucrania y aseguró que su primera tarea es poner alto al fuego del conflicto separatista respaldado por Moscú en el este del país. En su discurso de investidura aceptó la bandera, un collar ceremonial y un mazo símbolo de alta autoridad de los líderes cosacos ucranianos en los siglos XVI y XVII. En su discurso de investidura en una sesión parlamentaria solemne, el nuevo presidente subrayó la responsabilidad de cada ciudadano por el rumbo europeo del país. Y cambiemos de tema porque en Jordania una organización realiza una labor altruista en favor de los animales rescatados en zonas de guerra, incluidas la franja de Gaza bloqueada por Israel. Además de los que sufren en contrabando, comercio ilegal y en zoológicos de mala calidad. En ese refugio se les brinda atención, comida y un lugar para su descanso y un proceso para recuperarse del trauma. Tenemos animales de Siria, de Irak, de zoos en Palestina. Algunos de ellos reaccionan muy dramáticamente a los ruidos, a los helicópteros. Y la tensión entre China y Estados Unidos continúa. El país asiático aseguró que las conversaciones comerciales con Estados Unidos han fracasado hasta ahora porque Washington trató de lograr demandas irrazonables. Pekín también dice que espera que la visita del embajador estadounidense Terry Bradstead al Tíbet se realice sin prejuicios. En ese sentido, la mayoría de los mercados asiáticos subieron después de que el presidente de Estados Unidos mostrara signos de conciliación en esta guerra comercial. Pero los inversionistas continúan con la incertidumbre y con algunas preocupaciones de que las conversaciones se han estancado. El gobierno de Estados Unidos no ha logrado un acuerdo de la incertidumbre y con algunas preocupaciones de que los países intentan realizar las necesidades de conciliación. Y ahora vamos a Camerún, donde hay un joven considerado el genio de ingeniería, ya que su corta edad es capaz de diseñar todo tipo de artículos enfocados a la construcción, desde caminos hasta camiones y excavadoras en miniatura. Él realiza sus creaciones con yeso, madera, cartón, botellas y materiales reciclados, pero próximamente planea usar un motor con gas y hierro. El sueño de este joven es regresar a la escuela, pues huyó del conflicto en el Camerún y no ha podido retomar sus estudios. Bueno, y en otros temas, un coro lanzó una campaña para recaudar fondos para salvar la herencia musical de la Catedral de Notre Dame. Por el momento, no es posible que los turistas visiten la Catedral de Notre Dame en París, luego del devastador incendio del mes pasado, pero muchos aún se reúnen para tomar fotografías fuera del monumento afectado. Esta asociación, que comprende todos los coros de la Catedral, se comprometió a recaudar dos millones de euros para salvar el patrimonio musical, incluidos los órganos y las campanas medievales dañadas por el incendio. Y en Francia se realizó un memorial por el bombardeo al puerto de Normandía y es que, aunque se conmemora el 6 de junio, miles de sobrevivientes recuerdan ese día como uno de los pasajes militares que marcaron la historia y aún lo recuerdan como uno de los días apocalípticos. Algunos testimonios relatan que en ese entonces tenían tan solo 12 años y describieron el día D como uno de los pasajes más difíciles de su vida. En Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se publicó en el diario oficial de la Federación su decreto de acabar con las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes y aseguró que es de justicia que todos los mexicanos paguemos impuestos. Que se tenga también la certeza de que no se va a permitir la corrupción y que las contribuciones, los impuestos se van a manejar con honestidad para que no se deje de cumplir con esta responsabilidad ciudadana, con esta obligación. También anunció que ya está en marcha el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y nombró a su titular Ricardo Rodríguez Vargas, quien será el encargado de hacer llegar los recursos de las subastas de joyas, casas y dinero incautado del crimen organizado y de la corrupción. Se va a entregar a dos municipios de Oaxaca que son de los más pobres del país y luego se van a subastar residencias que se tienen, casas, departamentos. Esa es la segunda. El presidente López Obrador informó que se llevarán a cabo tres subastas de todos estos bienes. La primera será el 26 de mayo y se pondrá a la venta carros de lujo desde Ferraris, Lamborghinis y Mini Coopers, entre otros. Es darle puntualmente, devolverle a la sociedad, al pueblo, que es el legítimo dueño de estos recursos, devolvérselos, pero de forma expedita, clara, transparente y con un destino manifiesto. Y en otros temas, la UNAM y el Senado de la República firmaron un convenio de colaboración para que en la Cámara Alta se impartan talleres, diplomados, así como maestrías y doctorados en el campo del derecho, ciencia política, historia y otras disciplinas. En la sala de la Comisión Permanente, el rector del UNAM y el presidente del Senado coincidieron en que la aprobación al artículo tercero de la Constitución garantiza la educación superior de manera gratuita. Y hoy, en la reforma a la que ha aludido el rector de la UNAM, está establecido, por primera vez con toda claridad, que la educación superior es una obligación del Estado y que será gratuita. Me da mucho gusto comentarlo aquí. Convertir al Senado en una sede alterna de la universidad es para nosotros un verdadero gusto. Y no es, senador Batres, porque la misión de la universidad es servir a México. Y qué mejor que estar aquí con los servidores y los representantes de la nación para hacer realidad la misión de la universidad y porque nuestra raza hable ese espíritu. Los surcoreanos y los extranjeros que cumplieron o cumplirán 19 este año participarán en una ceremonia tradicional de mayoría de edad en Seúl. Desde 1987, Seúl ha revivido esta ceremonia y se lleva a cabo todos los años en mayo. Este año, 100 personas de Corea del Sur y del extranjero participaron para experimentar la ceremonia que tuvo lugar en un pueblo coreano de estilo tradicional en el que los participantes realizaron los diferentes procedimientos de la ceremonia, atándose el cabello, tomando té y comiendo galletas y haciendo una reverencia a sus padres. La ceremonia de la universidad es muy divertida. Y esta es una historia que ha conmovido a los usuarios de las redes sociales porque resulta que un multimillonario anunció a los graduados que pagará su deuda en la Universidad Negra de Estados Unidos. Robert F. Smith, un hombre de negocios afroamericano con una fortuna estimada de 4.4 mil millones de dólares, anunció a su nueva clase graduada en la Universidad Morehouse en Atlanta, Georgia, que planea pagar la totalidad de su deuda estudiantil, un estimado de 40 millones de dólares. Y mi familia está haciendo un grant para eliminar sus alumnos de estudiantil. ¡Gracias! 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 Now, I know my class, we'll make sure they pay this forward. Increíble historia, definitivamente no hay mejor manera de invertir el dinero que en la educación Y bueno, cambiando de tema, en Francia un museo ha realizado una especie de autopsia virtual a sus piezas ancestrales Este recinto utiliza tecnología moderna para tratar de conservar y revelar los secretos internos de los objetos antiguos Los científicos realizan este procedimiento a casi 150 objetos cuyo origen es principalmente de América, también de África, Oceanía y Asia La elección de estas piezas es por su misterio, forma y estructura Y el objetivo con este escáner es que las piezas se conserven intactas por mucho más tiempo Para más información no dejes de visitarnos en WIPI.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima ¡Gracias!